Hablamos un poco del proyecto en El Salvador con el poeta y escritor Jorge Argueta en la Biblioteca de los Sueños. Sí, bueno, como saben, en El Salvador hay mucha pandilla, etc. Entonces, él que había venido a los Estados Unidos como refugiado en los 80, y se hizo muy conocido, es súper carismático y todo, y yo lo publiqué, yo publiqué sus libros, pero muchas otras personas también. Él decidió regresar a El Salvador y a crear una biblioteca en su jardín, en su casita que tiene, en San Jacinto, y eso lo hizo, lo construyó con su primo o no sé qué, y muchos lo apoyamos llevando libros, fondos, etc. Entonces decidió, había escuelas en su vecindad que no podían, los niños no podían ni cruzar las calles y venían de un lado que era propiedad de un grupo y no del otro. Los traía él a su casa a leerles y se hizo la biblioteca escolar de estas escuelas. Y ahí decidió ir todos los sábados al mercado de San Jacinto a leerle a los niños de las personas que están en el mercado vendiendo comida. Y eso se hizo tan popular, iba todos los sábados y con su gran ayudadora que se llama Carolina Osorio, entrenó a jóvenes a leer a niños, llevaban sillas, llevaban como tapetes, llevaban libros, y venían los niños del mercado y entonces empezaron a traer familias, empezaban a traer a sus niños a esos sábados para que ellos también participaran en esta actividad de lectura. Y estábamos súper emocionados, íbamos a crear un estante ahí donde podía dejar los libros para no tener que llevarnos a cada rato, cuando vino el COVID. Al mismo tiempo, él había creado una nueva biblioteca en su pueblo origen. Él es Pipil, él es un indígena Pipil. Creó una biblioteca en su propio pueblo, Santo Domingo, que ahora creo que alquiló un espacio y con la gente de ahí crearon una biblioteca súper linda, llena de libros, y todos estos libros son donados o comprados por Jorge con el dinero que le llevan donaciones. Eso ha sido súper importante, las donaciones para que tenga libros en todos estos lugares. Entonces, él entrenó a jóvenes también, porque él está como dividido en tres, porque tiene su propia biblioteca, su casa, la biblioteca de San Jacinto, las escuelas, y ahora Santo Domingo. Ha entrenado y paga un poco de dinero a los jóvenes que vienen y trabajan con los pueblos. Llegaban cantidades de gente, la iglesia ha apoyado mucho, se anunciaba siempre en altavoz que la biblioteca estaba abierta, etc. Entonces vino COVID, tuvieron que cerrar, pero ahora han vuelto a abrir, están prestando libros. Hay gente que trae a sus hijos, les prestan libros, tienen un concurso para ver qué niña es la que más lee cosas así, promoviendo lectura y cambiándole la vida. Estos niños que nunca, verdaderamente, El Salvador ha apoyado, hay que decir que en El Salvador, el premio, el MUPI, personas de El Salvador han apoyado mucho esta actividad, pero no hay, digamos, un network de bibliotecas escolares. No hay, hay una fiesta de poesía que él también creó, pero digamos un trabajo, y para mostrar, no solo hacerlo él mismo, pero para mostrar también qué se puede hacer con niños que otra gente cree que no vale la pena. Esto es un trabajo magnífico, el de Jorge Arrieta, y también apoyado por USPBY, que también están pagando las cuotas. Y ahora Guatemala, que había como resistido, viendo lo que ha hecho Jorge, también es una nueva sección en Guatemala que se ha creado. Genial, porque quiere decir que Jorge, además de ser un ejemplo para otros países, ha logrado hacer un cambio. Y bueno, para los que nos están viendo, yo sé que pueden ir al Facebook de la Biblioteca de los Sueños, y ahí podrán ver fotografías, parte del recorrido que ha hecho Jorge, la biblioteca en El Mercado que nos contaba ahora mismo Patricia, y todo lo que él ha venido haciendo a través de los años para ayudar a los niños a encontrar ese amor por la lectura, ese amor por los libros, encaminarlos a la educación, a que ellos quieran progresar, que ellos quieran ser alguien por su propio esfuerzo. Otra cosa que hay que decir sobre el trabajo de Ibi es que nosotros no es trabajo didáctico, digamos, del punto de vista que el niño debe de leer para que pueda hacerle, sino que es para que quiera la lectura. En nuestras vidas tenemos, mi papá, por ejemplo, la lectura le salvó la vida, siendo un niño en Guatemala que había perdido todo, hubo un terremoto, se tuvo que no tenía dinero, tuvo que ir a trabajar. Fue el amor de la lectura que lo permitió llegar a ser un fundador de una universidad y el cirujano general de Guatemala. Fue por amor de la lectura. No porque alguien le dijo, tienes que leer no sé qué, sino que porque para él era tan importante y le dio tanto por placer. Es leer por placer y no solo para pasar un examen. Y estoy muy de acuerdo contigo, porque muchas veces cometemos los adultos el error de querer imponer que tiene que leer esto. Y no es así. Los niños tienen que escoger sus libros y hay que seguir. Y el trabajo de biblioterapia, el trabajo con ellos en crisis, los adultos van y les leen de una manera regular. Digamos, después del terremoto en Haití, se crearon centros de lectura en las ruinas y ahí llegaban los mismos adultos. Todos los días los niños llegaban y se conocían. Entonces, hay una relación del adulto con lo que escoge y que le toca. El lector tiene que seguir a los intereses de los niños que están con él o con ella y ayudarles a hablar sobre lo que están pensando y lo que están viendo. Por ejemplo, yo estuve en Gaza. Evie tiene dos bibliotecas en Gaza que fueron fundadas, pagadas por Catherine Patterson, la gran escritora americana. No habíamos podido ir porque, por supuesto, es casi imposible. Pero durante el Arab Spring, nos logramos entrar en Gaza a ver niños que habían sido bombardeados, etcétera, etcétera. En estas dos bibliotecas, les aman a estas bibliotecas. Van los padres felices de que los niños estén ahí y no en la calle metiéndose en no sé qué problemas, divididos políticamente, etcétera. Y yo les pregunté a un grupo de niños, ¿cuál es su libro preferido? Cenicienta. Cenicienta, niños en Gaza. Y partió el alma porque esos niños están encerrados, no pueden salir. Y para ellos la idea de que alguien podría llegar a salvarlos de una manera mágica, es que fue, verdaderamente siempre me hace llorar, pero pensar en esos niñitos. Es conmovedor. Sí. Es muy conmovedor porque ves la fragilidad del pensamiento de un niño. Y así como ellos son fáciles de encontrar el amor en un libro, también es muy fácil hacerles daño con una frase, con un desprecio, con la indiferencia. O con la propaganda. Ivy nunca acepta que libros sean, que se usen como para propaganda, para un grupo político. Trabajamos en Irán, como digo, en Palestina. Trabajamos por todos lados, pero no nos involucramos con los gobiernos. Somos gente privada, bibliotecarias, educadoras, escritores, ilustradores. Pero es una ONG. No se relaciona nunca con los gobiernos de los países. Así podemos trabajar en países donde mucha gente no logra trabajar. En Irán tenemos una sección magnífica que trabaja en las fronteras de Irán, llevando bibliotecas, llevándoles libros como Sendak y cosas así. Y que estos niños que vienen, por ejemplo, refugiados de Afganistán, etcétera, accedan a la posibilidad de ser lectores. Porque entrenan a promotores de lectura a distancia, les dan libros, les dan paquetitos de libros que ellos pueden regalar a los niños. Y cambian la vida de estos niños. Y no tienen nada que ver con el gobierno de ese país. Nada. Absolutamente nada. Cuesta trabajar con Irán porque cuesta mucho que llegue apoyo, etcétera. Pero sí sabemos que las personas que están trabajando con IBI en Irán, que ya tiene 50 años, son personas magníficas que hacen todo para los niños. Y no tienen nada que ver con el gobierno. Igual en los Estados Unidos. Son las gentes, los individuos que hacen este trabajo. Igual en Cuba, igual en Gaza. Nos preguntan acá que si en Nepal hay actividad de IBI. Sí, hay un grupo en Nepal. Y también se apoyó mucho después del terremoto en Nepal. Si van al sitio, en el IBI website, ahí están todos los países miembros. Y uno puede hacer un clic y ahí ver lo que se está haciendo en ese país en particular. Y si les digo, el Líbano, que es otra sección magnífica, que se creó por una amiga Linda Abu Nasser, que es fantástica, que fue a leerle a los niños durante la primera guerra del Líbano, que duró como 12 años, donde bombardeaban a casas. Ella iba a los sótanos a leerle a los niños que estaban refugiados en los sótanos. Y ahí, cuando hubo la guerra en el sur del Líbano, después de la guerra, ella llevó y creó un currículo usando libros, trade books, no libros de texto, lo que sea, para que los niños pudieran hablar de emoción, de cómo es cuando uno está furioso, cómo uno puede reconocer eso, cómo trabajar con esa emoción y no ser violento. Entonces, ese currículo fue adoptado en el todo en Líbano. Y esta sección es muy fuerte. Ustedes saben que acaba de pasar esta enorme explosión en Beirut. Hace tres, cuatro semanas, algo así, ya han creado un proyecto donde van a recrear las bibliotecas en las escuelas que fueron destruidas. Están trabajando con UNESCO, con IBI. Nosotros hemos hecho una donación para recrear estas bibliotecas, para reentrenar a personas que vayan a trabajar con estos niños que han perdido. Pueden que sus casas perdieran todas sus ventanas, que murieron gente de su familia. Es una gran... Fue súper dramática esas explosiones. Fue terrible. Estos niños perdieron sus escuelas y sus bibliotecas, por supuesto. Y estas bibliotecas que están creando ahora en Líbano van a ser mejores de las que tenían antes. Y este es un trabajo que lo está haciendo gente que ellos mismos puede que hayan perdido sus casas. Pero son gente que son tan dedicadas y además esto les da una razón para seguir. Porque mucha gente se quiere ir de Líbano porque están tan desesperados con la situación en ese país. Estas personas han encontrado algo positivo que hacer en cuatro semanas después de una enorme tragedia. Y para mí eso es tan admirable. No se acuestan a decir, ay Dios, ya no puedo y para qué hacer cualquier esfuerzo. Han encontrado un proyecto que verdaderamente les anima y les da razón de vivir y de hacer algo. Y para los niños, por supuesto, va a ser súper importante. Claro que sí. Y es maravilloso lo que están haciendo en el Líbano, como tú dices. Que la gente tenga estas ganas de ayudar aún cuando ellos han sido víctimas, que probablemente lo han perdido. Así que el hecho de que estén planeando reconstruir las bibliotecas es fenomenal. Es posible, por supuesto, hacer cualquier donación a este proyecto de Líbano también, ¿verdad? Sería en la página de IBI Internacional. Creo que también vía USPBY simplemente decir estos fondos quiero dirigirlos a Líbano. Y como les digo, esos fondos que son donados, no se queda IBI con ni un centavo de dinero. Todo el dinero va directo al proyecto. Y cuando hacemos este trabajo con alguien, con una sección, es porque sabemos, conocemos a esas personas. Y sabemos que la van a hacer bien y que son súper honrables y todo eso. No es como una gran ONG donde pasas todo el tiempo rellenando. Por supuesto que los informan y todos esos informes sobre el trabajo son visibles en el website. Pero la cosa es trabajar con personas que uno conoce muy bien y en quienes uno tiene confianza total. Y que han demostrado repetidamente, como digo, en Irán, en Líbano, en Cuba, lo que sea, con Jorge. Que el dinero que uno les da va a servir a algo muy, muy importante. Y no va a ser, nadie se lo va a meter a la bolsa ni nada así. Claro, eso es genial. Eso es súper importante. Y ojalá hayan o hubieran más organizaciones como IBI que son tan transparentes. Donde la gente que es miembro está no solamente aportando dinero, sino aportando su tiempo, su talento, su conocimiento. Que es súper importante. Y pues no reciben un pago. La gente que trabaja con IBI es voluntariado. Así que yo creo que tiene el doble de valor porque es también por vocación y por amor a hacer el proyecto que están apoyando. Y... Sí.